Con mucho cariño Para el amigo Paco Rod El desayuno de la mañana Rico en hierro Una monedilla Y una Una La moneda van ahí Viajando la taza Una taza Quedando Dos que ya han llegado Una Que queda Que pasa Si no sopra Ok, ahora Hay que hacerlo con amor Ay, que bonito Mario Gracias, gracias Thank you very much A tu Ha, ha, ha.